Después de dos años de promover Tinta y Tiempo, su último disco, Jorge Drexler se enfila a la recta final para presentar el sencillo derrumbe, una canción que hizo a petición de Diego Luna para ser parte del soundtrack de la serie Todo va a estar bien. A través de esta canción, Drexler cierra dos años de gira por todo el mundo para volver a escribir. Médico de profesión, este uruguayo ganador de los premios Oscar y múltiples Grammys, ha llevado los temas científicos a través de la poesía de sus letras. Sin embargo, al principio dice que no fue sencillo. Porque yo creo que me costó mucho hacerlo, voy a empezar a decirlo, durante mucho tiempo, por eso no se sabe mucho qué ejercí, porque durante mucho tiempo no lo comentaba, me daba vergüenza entrar al hospital con una guitarra escondida y me daba vergüenza entrar al bar donde tenía que tocar con la túnica de médico escondida dentro de la funda de la guitarra para que la gente pensara que era un artista, que no era un médico, y lo opuesto cuando entraba al hospital, para que la gente pensara que era serio, que no iba al hospital a tocar la guitarra nada más. Esa disociación que tenemos grabada tan a fondo en nuestra conciencia, es decir, la incompatibilidad entre una práctica como la medicina y una práctica como la música, es absolutamente artificial esa separación. Cualquier persona que tenga un poquito de experiencia en la vida te dice perfectamente que no solo se pueden hacer las dos cosas, sino que es muy recomendable ver la vida desde más de un ángulo. El próximo 2 de marzo el autor de Todo se Transforma y O Algoritmo formará parte del Festival Internacional de la Música que organiza la Universidad de Guadalajara. En diario, la revista informativa de Radio Universidad, en conjunto con el noticiero científico y cultural libroamericano, se tuvo la oportunidad de platicar sobre la supuesta amenaza que representa la inteligencia artificial para mentes creativas como la suya. Es cierto, la canción O Algoritmo fue escrita bastante antes de que existiera el chat GPT, y ahí tenías un músico preguntándole al chat qué debía escribir, que debo cantar. Se ve que vi algo ahí que estaba en la vuelta. ¿Qué es lo que pienso de la inteligencia artificial? Hay una definición de poesía de Allen Ginsberg que dice Poetry is empowered word. La poesía es palabra empoderada. Es una de las definiciones más sucintas y maravillosas que conozco. Yo he visto, es decir, qué es la palabra empoderada. Si yo te pongo la palabra pétalo y al lado la palabra sal, son dos palabras en que cada una por separado tiene un poder propio. La palabra pétalo tiene su poder, la palabra sal tiene otro. Pero si yo te digo, tu sombra y en de la distancia es como un pétalo de sal, como dice Luis Alberto Espineta, ¿no? Es decir, la conjunción del concepto de la sal y del concepto del pétalo al lado produce un crash en el cerebro que genera, que empodera las dos palabras y la llena de otros significados que no existían cuando estaban aisladas. Eso es la definición de poesía. Eso no lo sabe hacer el chat GPT. Si quiere ver la entrevista completa, el próximo viernes será publicada por el noticiero científico y cultural iberoamericano en su canal de YouTube. O escuche este sábado a las 6 de la mañana la entrevista completa en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Para UDGTV, Canal 44, Omar García. Que viva la ciencia, que viva la poesía.